Música Que onda gente, como va? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, mi semana estuvo bastante complicada porque estuve refriado como a dos días fuerte fuerte Y después de no sé, como 6 meses me perdí un día en el gimnasio No fui a entrenar piernas porque estaba demasiado detonado Si entrenaba piernas literalmente moría ahí en la jaca Bueno, ya estamos a fin de semana y la verdad que va a ser un fin de semana épico, lleno de cosas Y como primer evento más importante tenemos el Mister Olimpia Sudamérica Que en pocas palabras es la competencia de fisiculturismo más importante de Argentina Y de Sudamérica por lejos, o sea, es muy grosso esto Y los que siguen este canal hace un tiempo se acordarán que fuimos el año pasado también Que fue el primer año que se hizo acá en Argentina Y bueno, yo ese año pagué la entrada, fui re emocionado todo La verdad que fue un aventazo, yo fui el sábado nomás Y este año la verdad que pegamos un salto de calidad Nos fuimos mundiales porque vamos a estar de invitados en el Mister Olimpia Me hablaron de la NPC, que es la gente que organiza para invitarme al evento Obviamente, bueno, los dos días Y además me dieron un lugar privilegiado para grabar Yo el año pasado, si vieron el video, estaba tipo en la fila número 15 Tratando de grabar algo con el zoom de la cámara a tope Y este año voy a tener un lugar ahí al ladito de los fotógrafos En el backstage, al lado del escenario O sea que van a tener las mejores imágenes que vieron del Mister Olimpia amateur Bueno, ¿cómo estás para el Olimpia? Sí, vos también estás matado, ¿no? Me contagiaste Y bueno, era lógico No, es culpa tuya Gracias por quererme, enfermo igual ¿Vos nunca me acompañaste en una compa de culturismo, no? Nunca fui mi primera vez ¿Al Hilton fuiste? Tampoco Está buenísimo Bueno, ¿qué se piensan? ¿Que yo me voy a el Olimpia? Yo me voy a el Olimpia, me olvido del volumen No, papá Nos llevamos todos los tuppers para cumplir con la dieta El mío casi no entra toda la comida que es Lo bueno que tiene de llevarte la comida a un lugar de estos Es que debe ser el único lugar donde no te miran raro por llevarte un tupper, ¿no? Las cosas están en la misma Bueno, gente, puede ser bastante complicado entender una compa de culturismo Si sos alguien que recién está entrando al gimnasio Es como que ves una banda de chabones posando en pelotas ahí y no entendés mucho Básicamente lo que se busca, hay muchas categorías Hay gente que muestra las piernas, gente que no Gente que tiene que estar más grande Gente que tiene el límite de peso Pero para unificarlo, lo que se busca es Un físico grande Con buena condición, es decir, con poca grasa Que el músculo se vea bien pegado a la piel y definido Y también se busca una estética, ¿sí? Que tengas una cintura fina, que tengas una espalda ancha Que tengas buenas piernas Digamos que vos ves un físico y decís ¡Qué lindo físico! A mí la categoría que más me gusta Y en la que quiero competir el año que viene Es Classic Physique Que no son tan grandes Sino que tiran un poco más hacia la estética Y esa es la categoría que probablemente más peor la va a estar hoy Hoy hay una categoría de mujeres Después está Classic Y después está Open Que tipo son todos enormes Bueno, gente, vamos a ver Acá estamos con un muerto vivo Acá, un cadáver Un fósil Todo tranqui ¿Qué te pasa? Estamos bien, por suerte, entre todo ¿Sí? Sí Esperando para subir y romperla Yo ya lo sé, pero contale a la gente Porque estás tirado para abajo Porque estoy sin agua hace un día y medio Y sin comer, básicamente Estoy a base de tres galletitas de arroz Con una cuchara de mermelada Y una cuchara de pasta en maní O sea, estás sobreviviendo Bueno, escuchame Me venís manejando hace tres meses Que vas a ganar Así que yo no quiero decir nada Pero Vamos a ver, vamos Que fluya, que fluya, fluya ¿Qué onda? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa acá? Y faltan unos minutos Se está haciendo larga la espera Pero ya Siempre En 40 minutos ya Ya arrancamos con el torneo Ya arrancamos con la competencia nuestra Igual vos ya venís más tranqui Porque competiste en otro Competí en Brasil hace dos semanas En otro Mister Olimpia Amateur También En Brasil Resultados también muy lindos Y bueno Esperamos repetir la experiencia también Bueno Los fieles del canal Se acordarán que él salió En un video desde marzo Que Estaba entrenando pierna Y hablamos un rato con él Así que nada Estoy muy manija Te dije que iba a estar alentando ahí Así que Tenés que reconocer Que yo fui uno de los que Te incentivó a que vengas Y calculo que lo estás disfrutando No, es verdad Sí, sí, re Yo no sabía si venía en realidad Estaba a tres días Que no sabía si venía Pero bueno Él también Me movió ahí unos hilos Este ambiente va a hacer que Muy difícilmente te desprendas de esto ahora Sí Ya está Ya me metí ahora Mucha suerte No te molestó Otro más del equipo de Nitro Te recomiendo Para, para, tragar ¿Cómo estás hermano? Qué bueno verte Igualmente ¿Qué onda? ¿Qué comida es esta? Esta es mi cuarta comida del día Estoy comiendo cada dos horas y media Para ir cargando de a poco He ido comiendo poco a poco Masticando bien la comida No estresándome Porque acuérdate que Ahora estando acá en el backstage Hay mucho estrés La categoría Hay que estar tranquilo Mientras uno más tranquilo esté La comida entra mejor al cuerpo Y es lo que he hecho es eso Bueno mira Estoy aquí acostado Él es open No es clásico Él es de los big boys Estoy aquí Todo tapado Escondido Pero es que hay que estar así Para que el cuerpo también esté Aclimatado Esté relajado Estás generando expectativas Sí Estoy En otras competencias Lo que pasa es que Cada preparación Te deja un aprendizaje Una experiencia Y siempre Uno va ganando esa madurez Claro De poder llevar todo más tranquilo Porque siempre Me pasó Que estás estresado Quieres salir Ves a la gente pintándose Ves a todo el mundo corriendo Entonces Te desesperas Sí A pesar de que estoy emocionado Porque es un evento muy lindo El año pasado Te acuerdas que nos conocimos Sí Bueno acá La miniatura De la Olimpia De la Olimpia El año pasado Pero bueno Aquí estamos Cabeza fría Y mucha suerte Gracias Número 250 Julián Yaya Cristian Polimia Bueno gente Ya ahora en un ratito Sale Oslo Oscar Y básicamente Entrena conmigo En Nitro Y yo lo miro ahí Como Estás Enorme animal Seguimos con el número Dingo Oscar Lobo Desde Argentina Con el número 273 Juan Ignacio Pachaco Desde Argentina En segunda posición Y medalla de plaga Con el número Dingo Oscar Lobo Bien Bien Vamos 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 Y como campeón De la categoría Classic Pichin Hasta Puntos En el tiempo Bueno Bueno gente Estamos Estamos Al siguiente día Hoy es domingo Ayer lo terminamos Bastante intenso Porque salí de la Olimpia No grabé mucho más ahí Como en el medio Pero salimos de la Olimpia Y nos tuvimos que ir corriendo Para La Plata Que es un viaje de una hora y media Más o menos Porque teníamos un recital Con Fran En ese recital Llegamos más o menos A las 8 Nos quedamos Hasta las 12 de la noche Escuchando artistas Y hacía demasiado frío Bueno nada Y ahí terminamos el día Terminamos comiendo En una estación de servicio Porque ya era La una y media de la mañana Y no había comida de nada Y hoy tenemos el día Dos de la Olimpia Que se va a picar más ¿Por qué? Al evento que fuimos ayer Fue un evento amateur Donde la gente trata De conseguir Su estatus profesional Y eso Les permite Competir En shows profesionales Y tratar de clasificar A la Olimpia De Las Vegas Donde compite ese boom Donde compiten Todos los que ustedes conocen Hoy hay un show profesional Que le va a dar A esta gente que compite Que compiten Una categoría de chicas Y una categoría de chicos La posibilidad de ganarse La clasificación A la Olimpia De Las Vegas O sea Van a lo mejor del mundo Van al mundial Es como La Olimpia De Las Vegas Es el mundial De fútbol Pero de culturismo Pero bueno Nos vemos allá A ver quién se va A la Olimpia De Las Vegas ¿Qué pasa? ¿Vamos a salir ¿Vamos a ver? Buenas comidas Gracias ¿Vamos a la copreca? ¿Vamos a ver? O sea Nos gusta la categoría Simplemente Por eso No hay niñita No hay niñita ¿Vamos a salir ¿Vamos a salir Un club Que no hay pasada ¿Vamos a salir O sea También Es el tema El culturismo Es decir Bueno Veo gente Que conozco Si no Conozco a nadie Qué locura La diferencia Con el show amateur Todo el mundo Gritando Alentando El nivel Es una locura Número 501 Desde Brasil Víctor Bartoleto Número 502 Desde Colombia Julián Castaño Su bolsa en práctica Favorita Pecho de dar Pecho de dar Pecho de dar Por el podio Y esa medalla De bronce Recae En Número 404 Que sepáis que el ganador Irá directamente Como clasificado Al Olimpia De diciembre En Las Vegas Bueno ¿Quién creéis que va a ganar Estos dos atletas? ¿Quién creéis que ganará? Julián O Felipe O Felipe Como subcampeón De la categoría Es El número 505 Felipe Marín Desde Brasil Y como campeón De la categoría Classic Man Physic Profesional El número 502 Julián Castelos Julián Castelos Próximo competidor Hilton Olimpia 2022 Bueno gente Estamos saliendo Acá del Hilton Nos encontramos Con la señorita Karen Que salió Tercera en su categoría Una locura Tercera en mi debut Pero no lo puedo creer Porque competía Con todas las chicas Que yo admiro De Brasil O sea Para mí es una locura Él es un genio Nosotros con mi novio Siempre vemos Todos los videos De él Genio Y dijimos Seguro lo encontramos Pero tengo que admitir Pará ¿Y cuántos años tenés? Porque yo no sabía Y me sorprendió Tengo 24 ¿24 es? 15 Pro El año pasado Con 23 Siendo Junior Que locura La verdad Te super felicito Porque es un re logro Muchas gracias Pero bueno Vamos por más Con el culturismo argentino No Que ahora Con el estilo empezamos Bueno Final El fin de semana De la Olimpia Esto de encontrarnos Con la top 3 De wellness Y que a medida Que me conocía La verdad Lo chocó No me lo esperaba A mí lo que Lo que más me Conmueve Capazo Lo que más me Flasha Es tipo Mientras estaba ahí Por ejemplo Las tomas esas De cuando Empezaron a posar Tipo Y a bailar Y se repicó Con ACDC Esas tomas Yo no las había podido tener El año pasado Porque me echaron Me dijeron Salí acá Pero bueno Como les digo Esa comparativa De ver tipo El progreso Y pasó un año O sea Es como un montón De tiempo No es que de una semana A la otra Ya pude tener Esos privilegios Lo que dije En el video anterior Los grandes cambios Llevan tiempo Y puede ser Que el esfuerzo Que le estáis poniendo Hoy No se vea reflejado Ni ahora Ni en un mes Ni en seis meses Pero a la larga Siempre El esfuerzo Te recompensa De alguna manera ¿Sí? Mil gracias A la NPC Y al Ministerio Olimpia Sudaférica También Y a Marcos De Sparks Porque hizo todo esto posible También a Luciano Que me hizo el contacto Luciano Gatler Bueno nada Agradecerles de nuevo Y ya me voy a comer Porque tengo mucho hambre Y no sé si no tengo fiebre Estoy matado De este punto Chao